Chupar y manejar no es la mejor idea. ¿Pero por qué? Se siente bien rico, sobre todo cuando así como que te tiembla el cloche. O sea, yo hablo de beber alcohol y manejar un auto. Ah, no, eso sí está mal, porque les pueden pasar cosas como esta, miren. ¡Órale! Sí, o sea, de plano montado en otro coche. Está bien, sí. Sí, tú quieres... ¿Eh? Pero tú quieres... ...más en el interior, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, pero qué bien habla inglés este copa. Es que estudió en el Instituto Juay de Rito de Joaquín López Dóriga. Está bien. Y está muy claro, yo sí le creo que solo se tomó una cerveza, porque lo demás fue puro tonayán. Ahora, seguro se ganó una multa, tototota, ¿no? No, de hecho, se ganó un viaje de regreso a su país. Ah, bueno, obviamente lo deportaron a su país de origen. Así es, directito a Finlandia. Exacto. Pero más bien tiene cara de ser como de Portland, ¿no? De Portland, de Pantla. Más o menos. Tengo entendido que en este momento está en Ohio. ¡Ah! Ahí está yo muy nuevo, ¿no? ¡Ay, te rura! Es culpa de los carros estacionados. ¿Por? Siempre se te atraviesan y no traen luces. Es cierto. Y cuando le preguntaron cómo iba, dijo que iba a requete bien. ¡Uy, no bueno! Muy bien, Alejandro. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.